Nos vamos en directo a Alhama, precisamente, a saludar al míster del conjunto femenino de la Liga Reto Iberdrola. Randri García, bienvenido, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues no tan bien como vosotras, que no paráis cuartos en la clasificación del subgrupo y buenas sensaciones pese a los puntos que se escapan últimamente en la parte final de los partidos, ¿no? Bueno, la verdad es que tenemos que mejorar ahí porque no se nos puede decir como se nos han volado ya cuatro puntos en dos empates que en dos partidos totalmente controlados, que ganábamos por un gol a cero. Nos cuesta muchísimo cerrar los partidos, no estamos cerrando los partidos y a partir de ahí, pues bueno, al final, cuando no depende, muchas veces hay situaciones que no dependen de uno mismo, pues bueno, un penalti bastante riguroso, bastante dudoso, ya que, bueno, Judi le daba el balón limpiamente, la jugadora luego se liaba con ella, con una jugada sin peligro, al final termina pitando un penalti en el minuto 93 y termina en un partido que debiste de ganar por cero goles a tres, cero goles a cuatro, termina empatando el partido. El juego está siendo muy bueno, el último partido fue sensacional, pero tenemos que mejorar en ese sentido, en esos minutos finales y para llegar a esos minutos finales, porque mejor que cerrar los partidos antes, porque ocasiones siempre tenemos para ello. O sea que nos estás hablando, Randy, de pequeños matices que habrá que mejorar en los planteamientos, en las sesiones de entrenamiento, preferentemente. Sí, al final es un equipo muy joven, tenemos jugadoras muy jóvenes, estamos intentando incorporar, esta semana incorporábamos a Marina Quisconi, jugadora de 27 años, y a Andrea Cari, que por fin podía tener la ficha y que también son dos jugadores de 27 años. Son las dos jugadoras más veteranas que tenemos en el equipo, con eso también te digo la edad media del equipo. Son situaciones que tenemos que mejorar, que tenemos que corregir, pero que al final muchas veces son situaciones que te las da la experiencia, la experiencia te la dan los partidos, la experiencia te la dan los años jugados, y bueno, nosotros estamos en el camino, ya te digo que estamos muy contentos con la plantilla, estamos muy contentos con cómo están yendo las cosas, pero también sabemos o pensamos de que las cosas pueden ir aún un poquito mejor. Entonces, pues vamos a intentarlo entre todos, que seguro que si seguimos en esta línea lo vamos a conseguir. Es que hay que poner en la balanza, Randy, las vicisitudes de esta temporada atípica, al igual que la anterior, con el coronavirus, los aplazamientos de encuentros, aunque a vosotros no os ha afectado mucho, pero lo cierto es que todo eso está ahí y conforme a esas adversidades, el equipo está cuarto en su subgrupo, es decir que las cosas más o menos se están haciendo bien. Bueno, nosotros la verdad es que, y lo que intentamos desde mi parte, siempre lo que le explico a las jugadoras, es que tenemos que intentar preocuparnos de lo que podemos controlar nosotros, que nosotros, ¿qué podemos controlar? Podemos controlar el intentar no llegar al final del partido con un resultado tan ajustado. Podemos controlar el intentar, cuando llegan esas situaciones, si llegan a intentar parar el partido. Pero lo que es externo no podemos controlarlo. Esta pandemia es una cosa que no podemos controlar y no debemos de dedicarle tiempo ni estar pensando si podría haber público, si no hay público, si hay aplazamientos de partidos, si hay equipos que les beneficia a eso, si hay equipos que les perjudica. Nosotros lo único que tenemos que hacer es entrenar cada semana y una vez han pasado los test, pues dedicarnos a jugar, que es lo que estábamos haciendo hasta el momento. Nos está yendo bien, pese a las dificultades, como tú estás diciendo, pese a la situación tan complicada y constante incertidumbre que vivimos a nivel mundial. Pero nosotros al final somos deportistas y lo que nos incumbe es el deporte y la mejora de nuestro equipo, en este caso yo como entrenador. Mister, Aldaya y Villarreal son los dos próximos partidos antes del descanso. También con el aplazamiento del encuentro ante el Fundación Albacete tenéis la oportunidad no solo de abrir brecha con el quinto clasificado, sino de consolidaros en esa zona noble de la tabla. Sí, bueno, jugamos sábado aquí contra Aldaya a las cuatro y media, volvemos a jugar miércoles a las seis contra Albacete y jugamos domingo contra Villarreal. Tenemos una semana increíble, una semana dura, una semana también apasionante, en la que creo que llegamos en muy buenas condiciones, como tú bien dices, por lo menos para estar ahí en la pelea, para seguir luchando y para intentar, pues eso, primero consolidarnos en esos cuatro primeros si pudiera ser y a partir de ahí pensar en cotas más altas. Bueno, hace mucho frío, mucha rasca en este momento, en los entrenamientos ahí en el complejo deportivo del Guadalentín o no, Randri? Pues mira, la verdad es que entrenamos a las diez de la mañana, nos sentimos privilegiados por ello y bueno, es un horario fenomenal y allí en el Guadalentín no está haciendo un frío ni un aire muy malo. Hoy era el día libre, pero bueno, esta muestra también del equipo que tengo humano, de las jugadoras que tenemos y las jugadoras, pues bueno, debido también a esa minicrisis que estamos teniendo de cara a gol, pues me pidieron muchas de ellas hacer un entrenamiento hoy voluntario. Hoy nos hemos encontrado a las nueve de la mañana que lo hemos hecho con mucha niebla y con la suerte y el agradecimiento de que la mayoría de las futbolistas estaban hoy para mejorar en su día libre, que en puesto de irse a otro sitio o estar haciendo otras cosas, pues han querido entrenar. Entonces, pues nada, es de alabar esto y la verdad es que en cuanto al frío no estamos pasando frío. Nos sentimos afortunados por ello porque entrenamos a las diez de la mañana. Pues compromiso y responsabilidad de las jugadoras. Nos alegramos mucho, Randri, porque sois el espejo y el modelo a seguir del fútbol regional, no solo en categoría femenina. Enhorabuena y a seguir en esa parte alta de la clasificación y que aquí lo podamos contar. Un abrazo fuerte para toda la familia de La Lama, el Pozo. Muchísimas gracias a vosotros por contar siempre con nosotros.